Bueno, surgió la idea, como supongo que mucha gente en este país, cuando eres madre por primera vez, y donde yo estaba trabajando, pues pasé a ser nadie, o sea, de ser alguien a quien valoraban el hecho de tener un hijo, fue como pasar a ser nadie, y empezó a surgir la idea del tema de los juguetes, más que nada porque mi marido es alemán, y en Alemania el tema del juguete es más de madera, es un poco diferente a lo que tenemos aquí, a que veíamos mucho que acababa de nacer y todo eran juguetes con pilas, luces, cosas de apretar y pocas cosas naturales, o sea, que fue cuando empezamos a buscar, a investigar qué existía, qué no existía, y de ahí surgió la idea de hacer un negocio. Para mí, en mi gusto, los juguetes deben ser juguetes que aporten algo al niño, aparte de jugar, que se lo pueda pasar bien, no siempre todos los juguetes tenemos que dar solo juguetes que aprendan jugando, pero sí que en un principio, pues la mayoría de juguetes tendrían que ser juguetes que aporten jugando, que si jugando, pues aprenden encima un poco de matemáticas, cuando son un poco más mayores, o jugando, pues cuando son bebés, reconocen el tacto de las cosas, el gusto, como puede ser un sonajero de madera, sin pinturas tóxicas, o sea, en cada edad pueden haber sus tipos de juguetes donde aprendan alguna cosita, y no solo sean luces, colores, miro y no aprendo nada, pero de cero a un año, por ejemplo, mucho, mucho no juegan, o sea, que es más el descubrimiento de lo, para mí, de lo que son los materiales, pues el sonajero, el sonajero de bolas, con las maderas, que se lo puedan poner en la boca, que lo puedan descubrir, y sobre todo juguetes que puedan tener formas y colores, así como un poco, y texturas. Esto sería, creo, sobre todo de cero a un año, y también un poco por lo que tenemos. De uno a dos años, pues ya sería más tema, bolas quizá, pelotas, peluches también, por ejemplo, al mío siempre le ha gustado muchísimo el tema de peluches, y él se hace sus historias con sus peluches. De dos a tres años, nosotros, por ejemplo, ya empezamos a tener bastante tema de juego de mesa, pero súper sencillito y todo, pero un poco ya pues para... hay un montón de juegos, pero estos, por ejemplo, nos gustan porque son ya para empezar un poco a sentarlos en las... Cuesta muchísimo, por ejemplo, cuando tienen siete años, que empieces con un juego de mesa y que siempre pierdan, ¿sabes? Les cuesta como muchísimo aceptarlo. Pues si puedes empezar un poquito antes, con juegos súper sencillos de tirar un dado, te toca a ti, te toca a mí, y a veces pierdes y a veces ganas, que son súper sencillos, ya te digo, ¿eh? Luego a partir de tres años, nosotros tenemos mucho tema de construcciones en madera, pero más que nada porque son juegos que son para siempre, o sea, de aquí a 20 años vas a sacar el juguete de madera y lo vas a tener como primer día. Juegos de mesa, ya tenemos bastantes juegos de mesa a partir de tres años. ¿Qué más podría haber? Bueno, es que hay muchísimas cosas. Yo, personalmente, pero es mi punto de vista, soy antitecnología porque creo que los padres no sabemos utilizarla bien. O sea, hay juegos seguramente que están súper bien, aplicaciones que están muy bien, pero muchas veces como le damos la tablet o el juguete o lo que sea, la PlayStation, para que jueguen y se nos entretengan un poco. Y no siempre es lo bueno, o sea, yo creo que tenemos que controlar un poco los tiempos y, aparte, que los niños ya tendrán la edad de poder jugar con la tecnología. Y hoy en día lo que parece es que con tres, cuatro años ya el niño tiene que tener una Nintendo, juguetes de estos electrónicos y se está perdiendo mucho lo que es el tema del juego de mesa, el juego de los padres con los niños. Yo creo que con el tema de la tecnología se están perdiendo muchas cosas de antes. Por eso soy un poco antitecnología en este sentido. Pero no porque sea mala, sino por el uso que le damos nosotros. Para mí jugar es que los niños se lo pasen bien y, bueno, es un derecho universal. Y sobre todo que si jugando aprenden alguna cosa, pues para mí esto es donde se le da el valor a los juguetes y al jugar. O sea, que eso puedan pasar bien. Que puedan desarrollar la creatividad, que puedan desarrollar el pensamiento, que puedan desarrollar la imaginación. O sea, muchas veces con los juguetes les ayudamos a eso, a la imaginación y a la creatividad sobre todo. Siempre salen estudios por la tele en plan, los niños pasan una media de tres horas delante de la tele. Claro, si están tres horas delante de la tele no pueden jugar. Y aparte muchas veces los niños lo que quieren, al menos yo lo veo en mi caso, es que los padres jueguen con los niños. Y como a veces nosotros no encontramos el tiempo para poder jugar, pues los niños tampoco acaban jugando tanto. Y es más fácil abrir la tele que se la miren. Más vale comprar pocos y de más calidad que muchos para aportar, porque es un poco lo que hay la tendencia aquí en España desde hace años. Es de muy grande y que nos cuesta muy poco dinero y si se rompen dos días no pasa nada. O sea, yo soy de la idea de menos juguetes y más calidad en el juguete. Pero bueno, lo dicho, en mi caso, supongo que al tener tienda tenemos muchos juguetes porque siempre acabamos probando muchos. Se tendría que empezar cambiando un poco la mentalidad. Es como llega un cumpleaños y si podemos regalar diez juguetes de poco importe, pero que sea muy grande, lo que le enseñamos al niño es como ¡guau! ¿Cuántos juguetes? Y quizás tenemos que cambiar la mentalidad de decir, no son ¡guau! cuántos juguetes, sino ¡qué pasada este juguete! Y si se reúnen diez juntos y hacen un solo juguete, lo importante no es el importe, sino que el juguete sea bueno. Y en España ahora mismo, hablo de España porque es lo que conozco más y también conozco un poco el tema de Alemania al tener familia alemana. Y ahí es donde veo que es la diferencia mayor. O sea, allí es como un solo juguete y se juntan y es como muy buen pensado y no siempre tiene que ser un juguete. Yo qué sé, pues ahora el niño ha empezado en primero con la gimnasia y le necesitan una toalla pequeña. Pues para ellos es como la toalla va a ser el regalo de cumpleaños. Y como aquí es como todo eso ya se lo compraremos y luego aparte cuando llega el cumpleaños pues comprar mucho. Y no siempre es así. Yo creo que es la mentalidad lo primero que se tendría que cambiar para cambiar el resto de cosas. Yo creo que los adultos jugamos poco, encontramos poco tiempo para jugar con los niños. Nosotros habíamos tenido una idea que de momento no la hemos tirado adelante pero era hacer un club de padres con niños y jugar a juegos de mesa para que luego ellos pudieran jugar en su casa con sus hijos. Pero bueno, al final no encontramos el espacio y una cosa por la otra no lo hicimos. Pero yo creo que primero los padres a veces se sienten ridículos jugando a un juego de niños y aparte no jugamos. Tirando a lo de antes, yo he vivido en Alemania un tiempo y ya cuando éramos joven, bueno cuando yo vivía allí que debíamos tener sobre los veintipico o así la idea no era siempre salir viernes o domingo de fiesta sino nos íbamos a casa de un amigo y jugábamos el Catán y estábamos dos, tres, cuatro horas y no nos teníamos que ni emborrachar ni salir por ahí ni tomar nada para pasárnoslo bien. Y nos lo pasábamos súper bien y lo hacíamos muchísimo de ir a casa de uno, a casa del otro, vamos a jugar a este juego, jugábamos al otro y aquí, yo es que aún ahora vienen mis amigos a casa y cuando sacamos juegos de mesa a principios como ¿Cómo? Luego les encanta. Y a muchos vienen como porque quieren jugar con nosotros pero no somos de tener juegos de mesa para jugar. Seguro que hay mucha gente pero no es la mayoría. O sea, la idea de este proyecto que estáis haciendo lo encuentro súper interesante y ojalá pueda tirar adelante porque creo que os vais a encontrar y yo creo que depende de los países que vayáis muchas diferencias. Estoy segura que el... Mira, yo solo mismo ya conozco lo que es Alemania con España y las diferencias ya son muy grandes. Del tipo de juguete que hay, de cómo es la mentalidad de los padres porque todo influye. De cómo juegan los niños tiene mucho que ver, supongo, el tema del país, cómo está económicamente. Seguramente en África los niños con tres piedras juegan y se lo pasan en la grande. Y aquí necesitamos tener mil juguetes. Y luego en el fondo juegan con tres cosas. Y en Estados Unidos ya no me lo quiero ni imaginar. Debe ser la bomba eso. Bueno, no, deben estar todo el día enganchados en la maquinita. También. Si tuviera que hacer yo un documental ahora mismo, la verdad, nunca me lo había planteado, o sea que no lo sé. Pero me encanta la vuestra idea, o sea que el día que queráis os acompaño. Y algo a mí me gusta muchísimo los niños, me gusta muchísimo viajar, o sea que buscaría algún tipo de... Yo si pudiera ahora mismo lo cerraba todo y me iba a dar la vuelta al mundo con mis hijos y a conocer culturas y cómo vive la gente. Yo creo que eso, por ejemplo, sería el mejor aprendizaje que podrían tener. Aprender a leer ya lo aprenderían. Pero yo creo que lo que aprenderían haciendo un viaje de estos sería, no sé, buscaría alguna cosa para juntarlo todo y hacer un documental. A ver, recuerdo mucho dos juguetes que yo tenía. Uno que era el circo de Playmobil, que me encantaba y lo montaba y lo desmontaba mil veces. Y, bueno, es que ahora justo me lo vas diciendo, me van saliendo muchos. Nancy's, yo tenía muchas Nancy's, pero porque somos muchos hermanos y era la pequeña. Y tenía, pues, yo creo que mías había tenido una, pero tenía muchísimas de heredadas y las vestía, las desvestía dos mil veces al día. Y eso, por ejemplo, es el que más recuerdo tengo, el de vestir y desvestir niñas. Hay muñecas. Y el del Playmobil del circo, que ese me encantaba también.